Buenas y lluviosas tardes, jóvenes ilustres. Hoy solo quiero hacerles una pregunta. ¿De cuántos y deliciosos sabores estará hecho el mug de pollo del Festival del Pip este año? Todo esto y más en Desde la Edición. Chamacos, ayer hablamos del estrés y del exceso de presión que a veces es innecesaria y que nos metemos a la cabeza todo el tiempo. Hoy otra vez es tema, pues en la segunda jornada de la salud mental en adolescentes, se advirtió que las autoridades e instituciones deben estar muy pendientes y listas para acercarse y orientar a todo aquel que lo necesite. Ahora que si yo tuviera que darles un consejo, les diría que... que los maestros ya no marquen tarea, claro. Pero no, como eso no se puede, sí les voy a decir que no se tomen la vida tan en serio porque como dicen por ahí, nadie saldrá vivo de ella. No hay nada que te pueda resolver más la vida de último minuto que un Oxxo. Y esta vez se volvió casi literal porque la cadena concretó una inversión de más de 500 millones de pesos para abrir un nuevo centro de distribución peninsular que se espera que genere más de 442 empleos. O sea, más de 442 familias van a comer de ahí, más todo lo que venga después. Por eso y muchas cosas más, llévame un Oxxo esta Navidad. A ver, ahora sí, ahora sí me molestaron, chavos. Chécate la siguiente nota. Vandalismo contra juegos infantiles. ¿Qué rayos les pasa? Una bola de maleantes quemó un tobogán de plástico en el Parque Recreativo del Oriente. A ver, ojo aquí. Tanto vecinos como autoridades somos responsables de que se cuiden nuestros parques. No cuestan dos pesos. Y son para los niños. Si tú no tuviste infancia, no es culpa de ellos. Así que se me ponen a cuidar los parques porque todos los niños merecen espacios donde jugar y sentirse libres. Y no es justo que por un grupo de irresponsables nuestros niños se priven de ese derecho. Muy, muy mal. Y bueno, para que se me baje el coraje, hablemos de comida. ¿Recordarán que al principio del video les pregunté de qué sabores sería el pip más rico de todo Mérida? Pues bueno, chéquense nomás. Es pelón, puerco, pollo, jamón y queso. Que nunca lo he probado, pero meh. Chicharra, relleno negro, pochuk. No hombre, sí que hay pa' todos esta vez. Todo porque el barrio de San Sebastián quiere hacer famoso su tradicional mugbipollo. Realizando una feria anual que en esta ocasión se celebrará el próximo domingo 29 de octubre. ¿Estás listo para embutirte hasta morir? Bueno, hijos míos, se acabó lo que se vendía. Ya casi llegamos al fin de semana. Así que no se olviden de mantenerse informados con todas las notas de Punto Medio. Síguenos en las redes sociales como Punto Medio, ya lo sabes. Y como Antonio Burgos MX. Y ya hablando en serio, yo solo quiero preguntarles una última cosa. ¿Qué opinan del PIB vegano? Neta, déjenme su comentario. Quiero el chisme, así que escríbelo, pero escríbelo. Nosotros nos vemos mañana. Bye.